Aquí desde Alapata, en Miami, en Florida, buena onda, platos abiertos, acabas de escuchar Bootloader, y ahora Angie Antonella. ¡Gracias por ver el video! 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 Mírala, 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 se queda sola allá arriba Mírala, 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 la luna es su compañía Amor al cielo Amor al cielo Amor al cielo Amor al cielo Cielo negro de la noche Luna llena, cántale Canta que no llore más Esta noche Canta que no llore más Esta noche Amor al cielo 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 su compañía, amor en el cielo, amor en el cielo, amor en el cielo, amor en el cielo. Mírala, 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 se queda sola allá arriba, mírala, mírala, la luna es su compañía, mírala, 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 se queda sola allá arriba, mírala, 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 la luna es su compañía, mírala, 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 se queda sola allá arriba, mírala, 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 la luna es su compañía, mírala, mírala, mírala. Mírala, 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 se queda sola allá arriba, mírala, mírala, Sooner or later you're gonna know I'm really ready and love is gonna grow I'm your New York City woman You're my New York City man Come on lover, leave all the confusion Loosen up and forget your illusions It's no use to be all alone There's no love in a heart of stone Take me to the breeze Love me Take me to the breeze Take me to the breeze Love me Take you to the sweet, sweet breeze Take me to the breeze Love me Take me to the breeze Take me to the breeze ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!